No tengo que aprender a defenderme No tengo que aprender Tienes que aprender a respetarme Tienes que aprender No puedo ser libre con tanta manada Haga lo que haga Seré cuestionada caminando acelerada Esquivando miradas Con el miedo entre las piernas y asustada Con el móvil en la mano por si algo me pasa Mientras cuento los minutos pa' llegar a casa Me quiero libre, sí, me quiero sana Disfrutando de la fiesta, sí, me vienen gana Salimos a las calles porque nos matan Falsos mitos y silencios nos rematan Nuestra táctica aquí, no quedarnos quietas El patriarcado se desmonta por todas sus dietas Machismo, asesino, pensamiento, vecino Si te contesto, no digas que adocrino La igualdad es mi derecho, mi destino Si molestamos, es que vamos por buen camino Una a una, somos miles, somos más Si te sumas, vamos a multiplicar Una a uno, somos miles, somos más Si te sumas, vamos a multiplicar Una a una, somos miles, somos más Si te sumas, vamos a multiplicar Uno a uno, somos miles, somos más Si te sumas, vamos a multiplicar ¿Qué pasa? ¿Aquí nadie es machista? ¿Nadie alza la mano cuando paso listo? ¿Nadie toma la palabra? ¿Nadie contesta? Pero si rasca un poco, te molesta Nada cambia si normalizas la violencia Si no tomas partido, ahora con urgencia Si no te desgases de esa vieja herencia La igualdad requiere tu presencia Revisa lo que dices, lo que rebates Lo que en las redes sociales compartes No cruces los brazos, no te apartes No hagas del machismo un estandarte Una a una, somos miles, somos más Si te sumas, vamos a multiplicar Uno a uno, somos miles, somos más Si te sumas, vamos a multiplicar Una a una, somos miles, somos más Si te sumas, vamos a multiplicar Uno a uno, somos miles, somos más Si te sumas, vamos a multiplicar No quiero ser perfecta No quiero ser valiente No quiero ser cinista Ni princesa complaciente Una a una Una a uno Una a una Una a uno No quiero ser No quiero ser Gracias por ver el video.